Veamos ahora de manera gráfica nuestros resultados. Hemos visto dos casos, el caso 1 cuando el esfuerzo se ejerce de manera paralela a las capas y el caso 2 cuando el esfuerzo se ejerce de manera perpendicular a las capas. Y si los graficamos en función de la fracción volumétrica, teniendo en cuenta que la suma de la fracción volumétrica del material A, que en este caso le llamé 1, realmente si es 1A o la letra que ustedes decidan, no importa, vamos a llamarle ahora 1 intencionalmente, la suma de la fracción volumétrica del material 1 más la suma volumétrica del material 2 tiene que ser igual a 1. Entonces, obviamente, si mi material, 100% de mi material, corresponde al material número 2, pues simplemente el módulo de Young del material compuesto va a ser 2. Si el 100% de mi material, es decir, 0% del material 2, únicamente tenemos el material 1, entonces el que va a dominar va a ser el material 1. Y bueno, si estamos a la mitad, pues tenemos 50% de un material más 50% del otro material. Ahora vemos que nuestro material es anisotrópico, se va a comportar de manera diferente si la dirección en la que yo ejerza mi esfuerzo. Obviamente esto tiene aplicaciones importantes, como en ingeniería civil, en ingeniería civil queremos que la estructura de un edificio tenga mayor resistencia, dependiendo de la altura, las cargas verticales que las cargas horizontales. Bueno, a menos que el viento sea un factor importante, imaginemos que el viento no sea un factor importante, pues va a tener mayor importancia que yo tenga un material más resistente en una cierta dirección que en la otra. Como verán, en el caso 2, en general el material compuesto va a tener un módulo de Young menor que si aplicamos el esfuerzo en la dirección paralela a las capas. Y al principio habíamos platicado de este tercer caso, que es un compuesto de partículas. Si tenemos un material que está revuelto dentro de otro, ejemplos más comunes en ingeniería civil, pues serían los concretos, donde metemos diferentes materiales para que tengan una cierta módulo de Young, una cierta rigidez que a mí me interese, o que sea de interés para la obra que yo esté realizando. En Ciencias de la Tierra nosotros no elegimos los materiales, los materiales nos eligen a nosotros. Y bueno, no lo podemos calcular de manera matemática, pero sí lo podemos calcular en laboratorio. Y si hacemos pruebas de laboratorio para un material, entonces vamos a ver que va a tender hacia el caso 2, en este caso sí va a ser isotrópico, entonces ya sea que ejerzan el esfuerzo aquí en esta dirección, o acá, el módulo de Young del material compuesto va a ser más cercano al caso 2 que al caso 1. Y es así como podemos calcular el módulo de Young del material compuesto conociendo el módulo de Young de cada uno de sus componentes y la fracción volumétrica. grupo de� el módulo de Young de cada uno de sus